¿Qué tal amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables? Estamos aquí Juanma. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Omar Carrasco y estamos en la Unboxing Toy Convention. Y fíjense que un amigo del programa, a quien ya tenemos el gusto de conocerte hace un buen rato, el buen Luisito, nos hizo favor de prestarnos estos dos juguetitos, estos dos mecas, para podernos unboxear aquí en el evento y que ustedes vean qué es lo que contienen estas cajitas. Entonces, vamos a poner ahorita por acá este mousepida que está bien rifado, la verdad. Ya te platicamos de él y por lo pronto vamos a abrir este Hurricane, ¿no? Al modo Juanma y Omar, ¿no? Sí, rompemos la caja. Rompemos la caja y tiramos toda la basura. Luisito por allá tiene ojos así de, ¿qué estás haciendo? Ok. No, ahí está, mira, vamos a abrirlo. Yo agarro la caja si quieres. Tú le jalas mejor. Bueno, ahí está, ya lo tenemos. Meca X-103, Hurricane, el Huracán. Ve nada más, qué precioso. Ahí está, aquí está el muy bonito cromo. Full armor, full power, long range attack, destroyer, protector, the most powerful machine you never met. O sea, la máquina más poderosa que jamás conocerás. Esto es Hurricane de Poison Toys, que la verdad están haciendo un gran trabajo. Sí, la verdad sí. Un gran trabajo, muy bien detallado, una muy bonita presentación. Vamos a poner esto por acá y vamos a lo que nos compete en este momento, mi querido Juanma. Levántale. Eso. Ve nada más el acabado de la figura, ¿no? Está, ve. Las, las... Los detalles. Los detalles que tiene. ¿Sabes? La impresión, porque estas son impresiones que le ponen como serigrafiadas. Exactamente, ya están hechas así. Son tampos, ¿no? Le llaman como tampos, pero están padrísimos. Entonces, la pregunta es si lo podemos armar. Adelante, adelante. Ok, lo podemos armar. Dice que sí. Dice tú, sácalo y rómpelo. Primero es sacar el meca. Dale, dale. Porque seguramente ahí está. Sí, pese, sí. No, sí, porque es este... Déjenme decirles que además es diecast. Hay partes son diecast, es metálico, entonces... Ahí está. Ahí está. Ya salió una. Ahí viene la otra patita. Ahí están las dos patitas. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a pararlo de pie. A pararlo de pie. Mira, esta es la parte de atrás de su pie. Ahí está. Y su pierna de acá. Otra patita le ponemos todo, porque acuérdense que todo va saliendo. Ahí está. Acuérdense que estos mecas son casi desarmables, por lo mismo de que traen demasiadas piezas que están diseñadas para poderse separar, para poderse armar y rearmar. Por ejemplo, la rodillera. Vean, este es un detalle muy padre. Trae esta parte en la rodilla, esta protección, que va así. Pero se le puede quitar. Y todavía tiene detalles en la parte de abajo. Y todavía se levanta. Porque tiene los misiles. Para poder lanzarse. Entonces, todavía tiene más detalles en la parte inferior. Que están súper bien cuidados. Y eso es lo que me gusta mucho de todo este tipo de figuras. Que cuidan el detalle, pero al más grande de los niveles. Este es el arma, que supongo que se debe de unir, ¿no? Supongo que sí. Pero mira, antes de que el armes, ¿ya viste? Ahora estoy viendo cómo va. Que trae baterías. O sea, lleva baterías. ¡Wow! Esta pieza y las pilas chiquitititas que tiene. Están increíbles. Pero esto no es un arma, mano. Esto es... Es un mega cañón. Esto es como la imagen del drenaje profundo. Está enorme este tubo. Ve nomás. Es un blaster. ¡Ay! Todavía tiene... ¡Wow! Todavía tiene más. Bueno. Esto es espectacular. Allí están las instrucciones, amigo. Allá está. No, estoy viendo. Aparte está súper bien hecho. Vamos a ver qué más tenemos por acá. ¡Oh! Vamos, que nos dicen que viene la base acá abajo. Pero es que todavía hay piezas aquí arriba, mira. Aquí hay otra pieza. Aquí está el desarmador. O sea, para armar. Sí, claro, para armar y afinar ya. O sea, fijar las piezas al final del día. Pero... Es que trae más piezas aquí. ¡Pam, pim, pom, pam! ¡Pam, pim, pom, pam! Ok, bueno. Hay piezas pequeñas que van a los lados. Piezas más largas. Ah, es que estos se pueden poner uno de cada lado también del meca. Se los quitan los armas. Es de acá. Y ya queda ensamblado de esa forma. ¡Wow! Ya lo saqué todo porque la caja como que está muy grande. Lo voy a poner por acá, espérenme. Está impresionante. Está espectacular, la verdad. ¿Para qué negarlo? Está más que increíble. Y bueno, las baterías... Van a un lado. Acá está. Mira, esto es para... Esto es de la barra de la mano. Vean la cantidad de articulaciones, de detalles. Todo lo que tiene para poderlo posicionar, para poderlo colocar. Y bueno, esta pieza... Aquí estamos, bien. ¿Qué? Ah, ok. On, off... Ah! Ok, what you say, what you mean. Vaya. Tiene muchas partes móviles. No lo voy a meter porque luego va a ser bien difícil sacarlo Este si sale pero este embona aquí No lo voy a embonar porque si no ya después se puede romper al sacarlo Ahí lo vamos a dejar así nada más Pero esta es la base para que lo puedas parar Luego el cañón está impresionante El nivel de detalle Lo puedes ajustar a distintos niveles Vamos atrás esta Está impresionante La calidad en el detalle que puedo no tener una figura de estas La calidad de la milcocha Es increíble Se puede mover Todo el cuerpo del cañón O sea puedes ajustar el rango de tiro De la figura Lo cual te da más o menos Posición Obviamente hay piezas que son más Más detalladas o más pequeñas que otras Tiene muchas protecciones Esto está Se terminó metiendo aquí para ayudarnos Porque él le sabe más a estas cosas Que crees que no puedo sacarla Y si se rompe De hecho esto es una armadura nada más Si esto va por fuera De hecho la pieza ya se levantó Una que cayó Ya Ok Wow De hecho esta Lleva pilas también Yo lo que estoy viendo La cabeza lleva unas baterías Aquí lleva unas pilas Y la base está por aquí No sé me da como cosa que se vaya a romper No de hecho está muy sólido Está muy bien armado O sea aquí está la cabeza Y el botón para encenderlo Encender el Y hay que meterle obviamente Que las pilas Wow Está bien increíble esto Lleva uno de estos en cada lado De los brazos Sí Oye es que aquí van En uno de los lados En una de estas partes Es donde se colocan las baterías Precisamente La trae una tapita Esto va aquí Es de este lado Este Me ven por aquí Estaba Es que es medio breve Sí Pero Ah aquí van las pilas Andale Estadón Ya las encontré Vamos a ponerle dos pilitas Nada más por no dejar Por aquí abajo Con las dos pilas Nos estamos invirtiendo mucho aquí Ya encontré las pilas Yo donde van Omar que le ponga pilas Porque si está Lleva tres pilas Las pilas son pequeñitas Ni siquiera son de reloj Son más chiquitas Esto va a estar bueno A ver si nos salen pulando aquí Una Aquí van dos Ahí lo dejamos Ahí viene la buena La tercera Siempre complicada De poner Y ahí está Mira Eh Que óvole Prenden azul Está bonito Ahí está Ahí está Encendido Wow Y tiene on off Ahí está apagado Y ahí está Wow Está padre Prendido y apagado Encendido y apagado Y ahora este Vamos a Vamos a Este Si lo que pasa es que hay que romperlo Hay que romperlo Hay que romperlo de acá Hay que romperlo de este lado Mira No creo que si llega hasta ahí Nada más No si debe de llegar más lejos Pero hay que quitar esta parte Yo creo No yo creo que hasta ahí llega amigo No si porque las pilas están aquí abajo Mira Están aquí las baterías Y así prende Y así apaga Entonces la cosa esta debe de ir más para acá Nada más que hay algo que no le Así déjalo sin pilas Permite avanzar Bueno pero este ya tiene pilas Mira Si ese ya Ya lo agarras de acá Y ya está Encendido y apagado Qué obole Chulada Chulada de pieza Qué buen detalle le ponen a estas figuras Están increíbles Y esto todavía entra por aquí atrás O sea es un buen Wow Ya no le vamos a mover más aquí al asunto Para no descuajaringarlo Porque este va hasta acá Pero no quiere recorrerse Y no voy a hacer además Es que algo le trueno aquí Al cacahuate este Y luego para qué quiere Bueno Nos lleva esta pieza aquí Que es una guía También Vamos a dejar que Omar lo rompa Ya estuvo hasta ahí Que lo arme Vamos a dejarlo hasta ahí Ok La verdad Está espectacular Hurricane Es un Mecha X-103 Poison Toys La verdad es que yo no sé Yo no sé a quién se le ocurre diseñar esto Pero Tiene graves problemas Algún japonés o coreano No de verdad O sea De verdad tienen graves problemas Son Brutalmente Obsesivos con el detalle Y entre más le pongan Más le detallen Y más le creen Dicen Métele 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 Y bueno Que te puedo decir Que esto lo vamos a Ya aventar para allá A la basura Tíralo A mi mochila Avientalo Píralo al piso No llévatelo Bueno no ahí déjalo Pero vamos a poner esto por acá Le pasamos aquí al besito Y vamos a mostrar Nada más rápidamente Échale el otro De volada Que salga de volón Nada más para que lo vean Más para que lo vean Y no se les olvide que existen Te acuerdas de Robotech Aquí en América Latina Estados Unidos Y México sobre todo Bueno pues aquí está De Mousfira Precisamente uno de los personajes Que en los cuales Recuerden que Robotech Estuvo basada en tres series Japonesas O fue una mezcla de tres series Que fueron Macross Super Dimensional Fortress Southern Cross La Cruz del Sur Y Mouspida Fueron las tres series Que utilizaron para hacer Esta línea Esta historia única Que fue Robotech Que la verdad Ahí el productor Que fue Carl Masek De Harmony Gold Tuvo una gran idea Al juntar tres series japonesas Que nadie conocía aquí Y hacer una sola historia Que además iba como Machando E iba como Amalgamando De una u otra forma Y quedó padrísimo Y esta fue Mouspida Fue la última de las series Que vimos Y la verdad Es que estuvo Bastante padre Y los personajes Están en función Y bueno Aquí tenemos La famosa moto Que seguramente Se debe convertir En la armadura Se debe transformar Y trae distintos elementos Que la complementan Bueno pues Muy padre Vámonos Porque ya me enamoré De esas cosas Y ya no se las voy a querer Regresar Entonces Muchas gracias a Luis Propietario de las figuras Que nos presta Para hacer aquí Un unboxing rápidamente Estamos en un boxing toy convention La idea aquí es Abrir juguetes Mostrarlos Enseñarlos Para que ustedes Los vean y los conozcan Muchas gracias Por prestárnoslos Y por dejarnos Jugar un ratito con ellos Allá por la cámara De producción Estuvo el Checo Te queréis Muchas gracias Gracias a ustedes A ti también Y a ustedes también Y pues síganos Ya saben Todos redes sociales Y demás Y nos vemos en la próxima Marca Rasco Nos vemos